¡Hey! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Nuevo día para la promoción de Footies. Y esperemos que lo haga bien. Si nos vamos a la sección de objetivos, ahí en los comentarios me decían que mis objetivos se petaban porque tenía muchas cosas sin reclamar. No lo he puesto a prueba, pero bueno. En semanales, aparentemente, no tenemos nada. Creo que los semanales, yo pensé que hoy miércoles metían algo, pero aparentemente no. Será hasta el día de mañana, supongo. Y en la sección de CBCs, este estaba filtrado. Lo filtró Sheriff en la mañana. Es el de la votación. Lucas Podolsky, Footies Premium. Tenía que ser con 99 de tiro y doble. ¡Uy, chicos! Este puede ser bueno, ¿eh? 93 de reacciones y con postura. Un tiro prácticamente perfecto con doble 5. Tiro prácticamente perfecto con doble 5. Ritmo top, aunque no el más top del juego a estas alturas de la vida. Distribución top, cabrón. Regate top. Este Podolsky grita motor. Y los físicos también son buenísimos, chicos. 90 de fuerza, 93 de agresividad, 99 de cabeceo. Chicos, este Podolsky con motor pinta muy bien. Y para los que dicen Z, 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 no saben nada del deporte, hermanos. Insigne, que también es carta de otra liga. Es Premium y es muy bueno. ¡Rasgos! Centro anticipado, parte externa. Me hubiera gustado colocado. Liderazgo armador de juego y tiro largo. ¿Cuánto vale Podolsky? 87, 86, 84. Podolsky vale, ¿qué, chicos? ¿230, 250 acá? Me gusta mucho. No, mames, chicos, las posiciones. Banda izquierda, banda derecha, delantero, centro. Doble 5, tiro perfecto. Reacciones con postura. Está muy interesante. Me interesa mucho, mucho, mucho este Podolsky. Si es bueno, no me parece caro porque es Premium. Si no fuera Premium, otra cosa sería, chicos. Pero creo que el hecho de ser Premium puede darle mucha ventaja a este Podolsky. De resto, tenemos algo más, chicos. Player Pick 86 más, este ya estaba. Uniforma Didas, Player Pick de... Este creo que lo renovaron, ¿no? Este lo renovaron una vez cada tres días. Creo que... A ver, espera. ¡Ah, cabrón! Metamorfo o Futis. ¡Uy, chicos! ¡Eh, va! Va, 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 va. Me interesa. Me interesa, hermanos. Player Pick de Metamorfo 93 más. No incluye iconos. Ni héroes Futis. Y Futis de sobres. Cristiano, Messi, Marco Reus, etcétera, etcétera. Me interesa, chicos. Me interesa. ¿Cuánto vale? 87, 86 y 84. Ahí les dejo el ID para SharePlay. Está muy, muy, muy interesante. Y eso me interesa mucho porque después pueden empezar a poner más veces repetible este Picardo. O incrementar el threshold de las medias. O puede ser señal de que los Futis de sobres pueden estar en el lote 3, que es algo que me interesa mucho. Caro. Sí, guau, 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 guau. Lo único que voy a leer en el chat independientemente de lo que salga es guau, guau, guau. Si hubo carta en objetivos, chicos, más bien se me ha repetado a mí. Que es a Bella Danger. Bradley Danger, chicos. Premium de 93. Es de la League 2. 3-5, medio, medio. ¿Saben a quién? ¿Saben a quién me recuerda, chicos? Me recuerda a Beretut. ¿Se llamaba? Beretut. Beretut. Uno francés de la Roma que salió en Futis la temporada pasada. Me recuerda mucho esa carta. Defensivamente está bien. Físicamente locura y todo lo que ustedes quieran. Pero, o sea, está bien para ser gratis, supongo. ¿Qué hay que hacer? Seis goles. Se saca solo, chicos. Se saca solo este Danger. Pero no me parece la gran cosa. ¿En Itos hay algo? No. En Itos no hay nada. Solamente Danger. Ahora, última cosa que me gustaría checar es la tienda. No quiero abrir tienda, chicos. La verdad es que no. Pero bueno. Vamos a ver. Pack Estelares. Este ya estaba, ¿no? Otra vez Superpack Elite. Este es el que abrimos ayer, hermanos. Según yo. ¿Quieren que lo abra? Este Superpack Ultimate es el que está bueno. Según yo, este Superpack Ultimate en algunas ocasiones vale mucho la pena. Creo que fue... Es el que abrió Lucas donde le salió y allá turé, ¿no? Abre Tacaño. Ok. Y última cosa que me gustaría hacer es bancar a Podolsky, chicos. Yo a Podolsky sí lo voy a bancar mucho. Futiso me voy. Gracias, EA Sports. Me encanta este juego. Ok. Foden. Última cosa que me gustaría hacer antes de cerrar con el video. Además de abrir el Player Pick. No, mamen. Ok. Ok. Última cosa que me gustaría hacer antes de cerrar con el video del día de hoy. Y abrir algún piquerino que quiera mandar por SharePoint. Que, por cierto, ahí les dejo otra vez el ID. Es bancar a Lucas Podolsky. Chicos, yo a Podolsky sí lo voy a bancar, hermanos. Creo que se están dejando llevar mucho por ese instinto primario de supervivencia que tienen todos en la comunidad de FIFA. Que es quejarse de absolutamente todo. Compararlo, chicos. ¿Con quién podemos comparar a Podolsky? A mí se me ocurre Marco Reus, que es alemán también. No es premium Marco Reus, hay que decirlo. Marco Reus cuesta 540k. Y a Marco Reus se le pone básico, ¿verdad? A Marco Reus se le pone básico. A Podolsky se le pone motor. Insisto, Podolsky siendo SBCs. Siendo doble 5 también. Más ritmo para Reus. Mucho más tiro para Lucas Podolsky. Benzema, chicos. Benzema. Si quiere, ahorita lo comparo con Benzema o con Peter Sech. En distribución, similares, aunque es mejor Marco Reus. En regate es mejor Reus. Y físicamente debería... No, mamen. ¿Cómo que es mejor Reus? Bueno, tiene 13 puntos más de agresividad Podolsky. El resto de diferencia es por el estilo de química de básico. Porque tienen la misma fuerza base. No está nada mal, chicos. No está nada mal. Insisto. Me parece muy rescatable en dos cosas de Podolsky. Número uno. Es premium, cosa que Reus no es. Y número dos. Te juega todo el ataque. Es algo que yo con Mbappé, el primer player of the month, me encantaba que jugara todo el ataque. Este Podolsky también lo hace. Habrá que probarlo. Tampoco es que sea un regalo como Insigne o como Shashiri. Pero si rinde bien. No está nada mal, chicos. No está nada mal. Ahorita lo hacemos y ahorita lo probamos. Última cosa antes de cerrar con el video, chicos. Tiquerino. No sé si tenga por ahí algún SharePlay. En caso de que no pongo pausa al video. Y esperamos a SharePlay. Chicos, para cerrar con el video, tenemos SharePlay cortesía de Pronedisc. Muchas gracias, Pronedisc. Salvaste la Navidad. Vamos a ver qué tal está. Minimum footies, EA. No sean culicagados, por favor. Ok. No mamen. Chicos, no hubo footies. Pero Bruno Penández es W enorme. Creo que sigue valiendo más de un millón de monedas Bruno Penández. Tiene 5-4, si no me equivoco. Sexo. Muy bien, hermano. Salió bien este pick. Aunque no vimos footies. De igual manera, como siempre, chicos. Se viene un video exclusivo. De puros SharePlay con este Player Pick. Para que vean qué tal está. Déjenme en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinan del pick? Y también, ¿qué opinan de Lucas Podolski? Que ahí no me parece un mal SBC. Aunque tampoco me parece una locura. La carta está bien. A mí la carta me parece que está muy bien. Pero ya lo probaremos. Y ya le sacaremos el video a Podolski. De ahí en más, Wood está me. No me parece la gran cosa. Yo creo que es un objetivo que se desbloquea. Solo desbloquéenlo. Porque al final del día es una buena media. Por el video distría todo. Y nos vemos en el próximo video.